El chocas, yo y todas mis cuentas alter El chocas, 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 el chocas El chocas Hoy vamos a hablar de famoso chocas, ese streamer que hace videos motivacionales Mentalidad de perdedor que es Se enoja mucho en directo Y se caracteriza por estar muchas horas en directo Y cuando te digo muchas son muchas, no sé, 8 horas, 9 horas en directo, seguidas Y ahora seguramente se están preguntando por qué se habla tanto del chocas Por qué está siempre en tendencias Y por qué carajo estoy haciendo un iceberg del chocas Muy simple papá Lo que pasó es que el chocas está en uno de sus directos de 99.000 horas seguidas Y en una de esas tantas veces que estás streamiando y compartís tu pantalla con la gente Sin querer abrió la pestaña de twitter Y upa chocas Esa no es tu cuenta de twitter, ¿qué está pasando acá? Y efectivamente no era su cuenta de twitter Bueno en realidad sí era, pero era su cuenta secundaria Pero seguramente dirán Pero todo el mundo tiene cuenta secundaria, hasta yo que tengo una cuenta secundaria en twitter Y o en instagram o donde sea No tiene nada de malo tener una cuenta secundaria Pero justamente donde el asunto cae No es si él tiene o no tiene una cuenta secundaria Sino lo que hace con esa cuenta secundaria Que en resumen la usó para insultar a un montón de haters Que lo insultaban a él Y él como no podía contestarla con su cuenta personal Le usaba la cuenta secundaria y le contestaba a todo clase de cosas Horribles Y hasta habló mal de unos streamers O sea, todo mal Y a eso sumarle que él en un directo dijo esto Respecto a la gente que usaba cuentas secundarias para insultar Bueno, ni mencionar las típicas cuentas candado Y que, bueno, es que ya la gente que tiene cuenta candado Me da ganas de defecar Y sé que hay mucha gente de aquí que me seguís Que tenéis cuenta candado De verdad Si no tenéis la personalidad como para tener una cuenta main Con la que decir toda vuestra mierda Quedaros callados, ¿vale? Quedaros callados Si no tienes los cojones de decir las cosas a la cara No las digas tampoco a la espalda, putita Las cuentas candado me las paso por los cojones Vale Yo si tengo algo que decir te lo digo desde la cuenta main Bueno, ya quedó bien claro de lo que estamos hablando, ¿no? Pero yo no estoy acá para hablar solamente de este caso Que fue el más polémico que tuvo el Chocas Sino también para hablar de todas las polémicas que tuvo el Chocas Durante su carrera Y hacer como un mini iceberg de todo esto Y a ver que podemos sacar a conclusión Entonces empecemos la cima del iceberg con A el Chocas le gusta insultar a las madres de sus seguidores Sí, no sé Tiene algo Tiene una obsesión con las madres de los seguidores No sé, miren, ahora lo van a ver Todo empezó en un directo En donde el Chocas estaba muy cansado Porque venía ya de 3 días seguidos de streams de 12 horas Y alguien le pregunta esto Si no te nota cansado hoy, Chocitas Muchas gracias, Pain Tío, gracias por los ánimos Te agradezco mucho tu mensaje, tío Gracias por haberlo notado, tío Espero ver a tu madre hoy por la noche Y le voy a decir que la veo más gorda A la muy puta Lo primero que le voy a decir cuando entro Oye, has engordado Te veo más gorda, pedazo de zorra Es decir, oye, tal Muy agradable, muy informativo el mensaje Te lo agradezco, tío Gracias por haber notado que estoy cansado Después de 7 días seguidos de 12 horas de stream Me alegro Y así como vieron en ese fragmento Hubieron varias veces donde Chocas insulta a las madres de sus seguidores Pero a ver, yo entiendo que es un modo de chiste Y es un modo de personaje del Chocas De siempre insultar por insultar Y es un modo de chiste negro Y yo lo comprendo O sea, a mí no me disgusta tanto eso A ponerle a mí me gusta el bananero Haceme un petete y se va el ojete El bananero tira chistes así negros Y a mí me encantan Pero hay que entender que al Chocas lo ven muchas personas en directo Y no todas van a estar de acuerdo con lo que esté diciendo Con lo que la gente lo empezó a funar en Twitter Y hubo mucha gente a favor Mucha gente en contra Gente que decía que es el humor del Chocas Gente que decía que Chocas se pasó esta vez Y así todo el tiempo Y después siguiendo bajando un poco más en el iceberg Llegamos a la polémica en donde dice El Chocas que gasta 900 euros al mes en comida a domicilio Uber Eats y Just Eat al mes Yo creo que me gasto Una media de 30 euros al día Que son 900 euros al mes Solo en pedida a domicilio No es una broma Porque ¿Cuánto vale cada pedido que yo hago en Just Eat? Vale de media 15 euros De media Algún día 20 y otros días 10 Pido al mediodía y pido a la cena Dos comidas 30 euros 30 euros por 30 900 Por eso vosotros no lo hacéis todos los días O es que acaso no lo haríais Que sois muy bocas Estáis diciendo ¿Cómo a lo que se gasta en tal? No, lo gracioso de todo es que yo cocino mejor que vosotros Pero no lo hago porque no tengo tiempo Entonces hago que alguien cocine por mí Es así de simple Y antes de poner lo que opinó la gente de Twitter Yo opino que no está nada mal que gaste 900 euros en comida O sea, le estás dando trabajo a un montón de gente A la gente del restaurante A la gente que te trae la comida A la gente que cocina la comida Y al final le estás dando ese dinero a gente que trabaja Pero la gente de Twitter opina distinto Mira, una cosa Cuando vaya a la casa nueva A la casa de un kilo que me he comprado Que me la he comprado gracias a reírme de gente como tú También, ¿sabes lo que voy a hacer? No voy a pedir a domicilio ya tan con tanta frecuencia Voy a contratar a un cocinero o a una cocinera ¿Sí? Va a venir aquí a mi casa y va a cocinar para mí Y además no solamente va a cocinar para mí Sino que me va a cocinar sano Porque puedo Sí, ¿qué pasa? Me lo puedo permitir que un tío que sea un puto pro O que una tía que sea una puta pro Venga a mi casa Y cocine para mí Mucho mejor de lo que cocináis todos vosotros Y así era como el Chocas en uno de sus directos Contestaba a todo el hateo que le tiraron por Twitter Por gastarse mucho dinero en comida domicilio Aunque a mí esta funda me parece de las más ridículas de todas O sea, yo no criticaría a nadie por gastarse 900 euros en comida domicilio O sea, es su dinero que haga lo que se le cante el culo Y siguiendo con el iceberg Una de las polémicas que tuvo el Chocas que le costó más caro Fue la de clasismo Sí, lo acusaron a Chocas de que era un clasista Y por si no saben lo que es el clasismo Es la discriminación a las diferentes clases sociales O sea, no sé, sos muy rico y discriminás a un chabón pobre Y bueno, esto fue lo que dijo el Chocas en uno de sus directos Que no sé, se enojó y empezó a soltar mierda a la gente O sea, no sé, no entiendo Que no pasa nada Mucha suerte con el doctorado, eh Mucha suerte con el doctorado Eso sí, ponme tres cheeseburger y ponme dos coca colas grandes Gracias Pero suerte con el doctorado, eh Mucha suerte con el, con el, mucha suerte con el, con el, con el Nobel, eh Que estamos ahí Mucha suerte con el Nobel, pero te has olvidado de los hielos Ponme más hielo Tonto Joder Y bueno, como vimos en el clip El Chocas empezó a burlarse de los estudiantes de doctorado Y de la gente que trabaja en cadena de comidas rápidas como McDonald's Y la gente de Twitter no tardó en responder Menuda faltada a la gente que trabaja en el McDonald's y de camarero Si te lo has tomado como una faltada a ese gremio Entonces simplemente eres gilipollas No tiene más, tío No se puede hablar de nada porque todo os molesta Chúpame la puta polla, tío Si te has sentido molesto por eso Chúpame la, si no has entendido la analogía De, te crees que eres muy, 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 muy grande Y eres un tío normal Si no has entendido esa analogía Es que eres un puto retrasado Eh, te podría haber hecho la analogía con Si, si, vale, pero déjame las puntas más cortitas que me tengo que ir Si, si, vale, vale, vale Pero déjame, pero déjame, déjame la barra limpia cuando termines Si no has entendido la analogía es que eres un puto subnormal de mierda Y te escupiría en la puta cara Porque eres un pedazo de puto retrasado, tío Si crees que estoy realmente atacando a un pobre chaval que esté trabajando en el McDonald's Es que eres subnormal Y mira, yo no soy parte de esa generación del cristal que están diciendo todo el mundo Pero sí siento que el Chocas exageró un poco con ese ejemplo de Discriminando un poco a la gente que trabaja en comidas rápidas Y acá cuando yo te digo que el Chocas tiene mucho hate Y es normal que lo tenga O sea, discriminás a gente que trabaja en trabajos normales, por así decirlo Insultás a las madres y familiares de tus suscriptores y tus seguidores Tener el ego muy elevado y decir todo el tiempo cuánto ganás Que soy mejor, que soy el dios de Twitch, que soy el top 1 Y ahora, para hablarte de por diferencia la polémica más hablada de todas Quiero que veas estos clips del Chocas insultando gente Porque ahí te das cuenta el problema mental del Chocas Porque tiene una adicción con contestar a los haters Y tiene tanta adicción con eso Que se crea una cuenta secundaria para seguir insultándole Estando un poco en anónimo, ¿no? Pero él tiene una obsesión con los haters Y siempre le quieren contestar y decirle lo bueno que es y lo bueno que es Das pena, pena das tú, que eres patético, Marquitos Que estás aquí dando vergüenza en internet creyéndote a alguien ¿Tú quién cojones eres para 17 Marquitos? ¿Quién es el que da pena de los dos? Te llamas 17 Marquitos con dos S Que tienes pinta de ser un puto chavalín que te cagas ¿Quién es el que da pena de los dos, tío? ¿El que gana 55.000 euros al mes? ¿O tú que no has trabajado en tu puta vida y que vives con tus padres? ¿Qué frustrante tiene que ser para un tío como tú saber que tú en tu vida Vas a llegar a la décima parte de lo que he llegado? Inútil, chúpame los putos cojones Tienes 35 años, survivalist Vas a ser un puto perdedor toda tu vida Que intentaste ser streamer y no te vio ni tu puta madre 200 views y 23 follows Ay, choquita, 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 choquitas ¿Qué hiciste? El shocker, el shockas, xd Bueno, ¿se acuerdan de lo que les dije en el principio del video? Que le descubrieron al shockas una cuenta secundaria de una supuesta chica Y que con esa cuenta le contestaba a sus haters Bueno, ahora te voy a mostrar unas capturas que hicieron de los tweets de esa cuenta del shockas Antes de que la borre porque el shockas ya suspendió la cuenta Así que nada, disfrutad de estas capturas de shockas funado, papá El shockas metiéndose con Auron y también con Ibai El shockas criticando al dios de los NFTs, Willyrex Qué cutre El shockas criticando a Reborn Aún más conflicto con Auronplay Acá metiéndose con el Mariana Y acá haciendo un poco pícaro con Ari Gameplays Bueno, en fin, muchos tweets Bueno, que cabe resaltar que están diciendo que muchos de los tweets son editados Yo no sé mucho la vericidad de esto Pero el shockas obviamente se va a defender a sí mismo Y va a decir que son editados como lo dijo en una de sus historias de Instagram Pero yo la verdad que no sé Hay capturas que deben estar editadas seguramente y otras que no Así que no sé, queda a mano de ustedes Entonces después de toda esta revelación de la cuenta secundaria del shockas Esto es lo que responde el shockas a todo esto Es que me han pillado Me han pillado Pero si lo sabían cientos de personas, colega Llegáis tarde a eso Llegáis un poco tarde O sea, que esa era la funada Que han... Que han... Que hay... Ahora habéis descubierto Que tengo una cuenta Desde la que... Desde la que... Pongo en su puto sitio a la gente Desde hace un montón de meses Ah, pues muy bien De lo que yo hago desde una cuenta anónima Desde la que estoy orgulloso de hacer Estoy orgulloso de haber tomado la decisión De hacerlo desde una cuenta anónima Estoy orgulloso Hostia, este es buenísimo, tío El shockas agradeciendo una donación de 1000 bits El shockas cambiando de cuenta Para desearle la muerte a un niño guatemalteco de 12 años El shockas Before Cacibipi After era Bipi Eso no me acordaba After Hostia, que bueno ese, tío Va a haber muchísimos memes De esto y me voy a divertir mucho, la verdad El shockas Yo y todas mis cuentas alter Prestan atención a lo que dijo El shockas en ese momento estaba orgulloso De haber creado esa cuenta secundaria Y metía cualquier tipo de excusa Y defensa propia Para no mancharse Y hasta se ría carcajada De sus putos memes O sea, parecía literalmente el shocker Y ahora miren este otro clip En el momento En el que el shockas Está disculpando con la gente Parecen dos personas diferentes Tenía que estallar por alguna parte Al fin y al cabo Bueno, en este directo No pretendo sacar pecho Ni pretendo ir coqui Ni nada así Porque Sabéis bien que me gusta ser así Pero creo que también hay que ser honesto Y autocrítico Aunque sea pocas veces Que no soy quizás demasiado poco a menudo Y hay que Echar un poco la vista atrás Y darte cuenta de las cosas que haces mal Bueno, lo primero que quiero pediros es disculpas Disculpas a toda la gente que me ve A toda la gente que me acompaña todos los días No a mi fandom Yo no tengo fandom Pero a la gente que me ve A la gente que me acompaña Creo que no he estado a la altura Estamos todos de acuerdo en que la he cagado El shockas Yo y todas mis cuentas alter Inentendible, te juro Es que literalmente parece que tiene varias personalidades Una personalidad que es la que él se muestra en el stream Que es una persona segura Que siempre está en el top 1 Que siempre está por encima de sus haters Después otra persona débil Que se disculpa Que empezó haciendo directos de wow Y que es una persona sensible Con sentimientos Después en Twitter es otra persona Literalmente es una chica en Twitter Al menos la única cuenta que se conoce del shockas Aunque hay otras cuentas que se piensan que son de él también Y en Twitter es una chica que defiende mucho al shockas Pero en realidad es él defendiéndose a sí mismo Así que nada Ya creo que quedó claro que el shockas tiene un serio problema De obsesión O de personalidad O algún problema tiene Que tiene que arreglarlo con el tiempo Y que espero que se solucione Porque a mí esta noticia me decepcionó bastante de él Porque yo lo seguía bastante Veía sus videos Veía sus streams de vez en cuando Así que esto la verdad fue un golpe duro Pero lo más importante del video es que Yo soy el shockas O yo soy el shockas en realidad Nunca lo sabremos Tres funciones Tres personagens L там